Música Hace mucho yo tenía un problema era con la mamá de ella y llegamos a un acuerdo que ella no podía meterse con nosotros Y al entonces la mamá le dio otra puñalada cerca del pulmón Yo me tomé en excepción que me dijeron y digamos que perdí el control Por tener todo en cuenta que era un menor de edad que ella tenía los brazos y que no... Claro, sí, yo sé que está mal por el bebé, pero dígame usted un momento así que le llame y le digan que su mamá te acortaba algo Usted pide el control Si de repente ya... Claro, yo tengo tres muchachos que lo dejé solo ayer en casa Que no me escuse y que... Ya sabe que estamos metidos en un bobo y yo tengo tres muchachos que ya sabe que soy yo sola con ellos ¿Y por qué ella la coita a tu madre? Esos problemas vienen bien porque la doña también le explicó de esa situación que le ha pasado con ella Sí, 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 nosotros llegamos a un acuerdo donde la magistrada le dijo a la mamá que cogiera a las niñas para que no se metieran Entonces mi mamá se fue de abajo y sucedió ese problema ahí frente a los pistas ahí están los videos y todo que fue la muchacha que fue a la banca donde mi mamá trabaja a cortar y por eso es lo que sucedió todo ¿Cuál es nombre tú? Alejandro Díaz Brito Buigo, yo vine a traerle un desayuno a la hermana mía Entonces Buigo me metió preso confundiéndome con la hermana mía Se vende que yo soy un muchacho honrado y trabajador O sea, ¿tú no estabas ahí cuando pasó el hecho? No, yo no sé de eso ¿Tú eres que lavas los motores? Sí, yo lavo motores y trabajo con el gobierno en el estadio barriendo Yo me levanté a las 7 y media para traerle un desayuno a la hermana mía Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades? No, Buigo está abusando porque él no puede meterme preso a mí así A la gente en serio no le puede estar metiendo preso porque ahí quiere, porque ahí tiene poder y no es Dios No, no, yo lo que digo es que yo no tengo impuestos con talleres Buigo no puede estar haciendo eso, usted sabe, la gente trabajadora ahí tiene que hacerlo tranquilo ¿Cómo es nombre tuyo? Me dice Manuel Brito ¿Y el hermano tuyo, cómo se llama? Ricardo ¿Entonces usted se parece? Sí, entonces él tiene que saber a quién le agarra preso porque así me matan también Dice que tú estás acusando a la muchacha que quiere matarla Sí, pero es con el hermano mío el lío ¿Tú no le estás amenazando a ella? ¿Ella dice eso? No, eso es mentira, yo no amenazó a nadie, eso es el hermano mío y ella que tiene su problema Bueno Yo no tengo que ver con eso, si ella tiene miedo, eso son ellos Entonces, aquí no hay justicia Yo soy la agredida que me cortan, entonces Se llevan a la hija mía porque la hija mía no tiene que ver con eso porque fue a mí que me cortan ¿Ella le dio una puñalada? No hay Entonces, ahora dejan el otro hijo de mi hijo preso Casi le doy un puñalada, casi le doy una espalda, casi la mata Entonces, ahora dejan ahí Entonces, yo creo que la justicia La magistrada tiene que saber oír las dos campanas, nada más no oír una sola ¿Oyó? Que no es así la cosa como ya se piensa la magistrada Entonces, esto fue lo que ella le había dicho ¿Eh? ¿Eh? Ah Dios, vea, me dio, me dio la puñalada Me saca, me saca de mi caballo ¿Eh? El menor Pues menor y me había matado Claro El menor y me cortó ¿Y por qué fue la situación? ¿Por qué menor? Eso es problema viejo hace tiempo La mamá y la hija mía Pero que fue en ellos que rompieron la orden Ajá De edificar y que había dicho que había orden de alejamiento Porque fue en ella que pusieron primero ¿Vamos el nombre tuyo? Cuando a Díaz Costa ¿Qué tú eres de ellos? De estas escenas, estos son familiares Claro ¿Está preso su hijo entonces? Sí, Néfi Néfi está preso No tiene que ver con nadie Néfi, cuando Néfi no tiene que ver con el hijo con el otro hijo mío Néfi no tiene que ver con eso ¿Oíste? Que ella está clara Que ella está clara en eso ¿Cuál es el hombre suyo en mi nombre? El barrerista Brito ¿Entonces el barrerista que tú le estás pidiendo a las autoridades? A la magistrada Te pongo muy asunto A esta cosa, a este caso Que estoy con las dos palabras A dos campanas La mano es una La mano es una Yo estoy cortada ¿Quién me cortó? Ella primero ¿Por qué la hija mía hizo eso? Porque la llamada es que yo estaba grave A ustedes que se lo digan ¿Qué ustedes van a hacer? Lo mismo No sé, bendiciones, gracias No sé, no te mangas No sé, bendiciones, gracias